La Facultad de Psicología y la de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba viene llevando adelante una tarea muy interesante, la terapia con animales. Por eso es que se juntan las dos unidades académicas. Malila Simonelli y Sandra Díaz son instructoras que llevan adelante este trabajo con los diferentes animales, perros por ahora, después seguramente se incluirán otras capacitaciones. Hasta hoy hay tiempo de inscribirse. Esta es una capacitación que dura tres meses. Es muy interesante porque con lo que queremos a los animales y los que queremos a los animales nos sentimos reconfortados en ver que además de mascotas, de divertirnos con ellos, de recrearnos, ayudan terapéuticamente a aquellos que más lo necesitan. ¿A quién tenemos acá? Ella es Mora. Yo con ella hace cuatro años que empecé con Aldo Sechi, que es el profesor y el que da las clases teóricas, y con ella estoy trabajando ahora, voy al centro Mi Lugar, donde es un centro terapéutico, y voy todos los miércoles a la mañana y con ella hago terapia. O sea, los chicos los paseo, los tocan, les tiramos la pelota, están con contactos con ella permanentemente, o se la toca, la peinan, y estoy aproximadamente una hora con ellos. ¿Y en qué les beneficia a ellos? ¿Qué sentís que cambia? Y es muy bueno, primero el vínculo, además el vínculo con los perros es muy bueno, se motivan más, la motivación para caminar, me ven a mí y es una alegría, y ahí por ejemplo hay veces hay algunos que no caminan bien y están como duros, hay veces que se endurecen, y conmigo yo los agarro acá del axil y conmigo caminan. Porque saben que venís vos y viene mora. Y sí, viene mora. Y bueno, y se entusiasman, y interactúan con el perro, y además los tranquiliza también a veces, quedan cansados, después dicen que quedan cansados de estar, claro, porque yo la hago caminar, que le juegan con la pelota, le tiran la pelota, y todo eso a ellos les encanta. Buenísimo. Bueno, y por acá, ¿a quién tenemos tanto pelo, por favor, todo el pelo junto? Acá tenemos a Merlín, yo soy Sandra Díaz, instructora, y Merlín tiene un año, así que está aprendiendo. Es cachorrito todavía. Es cachorro, es cachorro, pero bueno, hemos participado en algunas actividades de asistencia, y la verdad que es hiper gratificante, porque ellos ayudan a la motivación, de hecho he tenido con él una experiencia con autismo, y la verdad se pudieron los chicos darle de comer, cosas que estaban totalmente desconectados, y bueno, eso para mí, sin palabras. Bueno, es muy gratificante poder ayudar. Totalmente. Y con ellos, a nosotros también nos aporta, no solamente a los pacientes, nosotros que hacemos esta actividad es terriblemente el aporte que nos brinda, y aprendemos con ellos también.